¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, yo soy Marisol Maldonado Olmos y en este vídeo de pasos por ingeniería vamos a ver el segundo ejercicio de la resta octal, así que sin más comencemos con el vídeo. Es importante que les mencione que este es el segundo vídeo de resta octal y si quieren ver el primero donde les explico paso a paso qué pasa con la resta octal y el método que vamos a ocupar se los dejo en este link de la lista de reproducción y también se encuentra abajo en la caja de descripción, porque espero que vengan de ese vídeo y si no vayan a verlo porque en este vamos a ir un poco más rápido resolviendo los ejercicios. Comenzaremos restando el número octal 5 3 1 menos 2 1 6, recuerden que la resta se hace exactamente como acostumbramos a hacerla en decimal si el valor de arriba es mayor que el de abajo, justo este no es el caso, así que cuando aparezca que el número de arriba es menor al de abajo, tenemos que seguir las dos reglas que vimos en el vídeo pasado, que es pedir prestado una unidad a la columna de al lado y además, como les expliqué en ese vídeo, esta unidad no se convierte en una decena, porque si hiciéramos una resta decimal este 3 se convertiría en 2 y ese 1 prestado nos convertiría este 1 en un 11, pero es porque le estamos prestando 10 que es una decena y 10 más 1 nos daría 11, aquí no es así, porque no estamos sumando 10, es decir, no estamos sumando una decena, sino 8 unidades por ser octal, así que tenemos que sumar un más 8 y además le debemos una unidad a la columna de al lado, es decir, de esta manera 1 menos 6, como es un número menor, tenemos que pedir una unidad prestada a la columna de al lado y esa unidad se convierte en más 8 por ser octal, pero a esta columna le debemos un 1, es decir, tenemos menos 1, el signo menos y más nos va a servir muchísimo, porque la operación se hace de esta fila hacia arriba y si tenemos menos va a ser resta y si tenemos más es una suma, porque en una prestamos y en otra nos prestan, entonces la resta quedaría así, 1 más 8 es equivalente a 9 y 9 ahora sí, menos 6 nos da 3 y pasamos a la siguiente columna, aquí tendríamos que hacer 3 menos 1 es equivalente a 2 y este 2 menos 1 nos da 1 y por último tenemos este 5 menos 2, 5 menos 2 es 3 y la resta octal de 5 3 1 menos 2 1 6 es equivalente a 3 1 3. Ahora veamos otro ejercicio, vamos a restar el número octal 3 1 6 menos 7 6, comenzamos, 6 menos 6 es 0, 1 menos 7 es un valor menor al que tenemos que restar, así que tenemos que pedirle una unidad prestada a la columna de al lado que se convierte en más 8, por eso escribimos más 8 y debemos una unidad a la columna de al lado, así que escribimos menos 1 y realizamos la operación 1 más 8 es equivalente a 9 y 9 menos 7 es equivalente a 2 y ahora hacemos esta operación 3 menos 1 es equivalente a 2, quedando que la resta octal de 3 1 6 menos 7 es equivalente a 2 2 0, veamos otro ejercicio, para este vamos a restar el número octal 2 6 0 menos 1 5 2, comenzamos, 0 menos 2, 0 es un valor menor al 2, así que tenemos que pedirle una unidad prestada a la columna de al lado que al entrar a esta columna lo vuelve en un más 8, por ser octal, pero a la columna de al lado le debemos una unidad, por lo cual hacemos 0 más 8 es equivalente a 8 y ahora sí, 8 menos 2 nos da 6 y pasamos a la siguiente columna, 6 menos 1 es equivalente a 5 y 5 menos 5 es equivalente a 0 y ahora pasamos a la última columna, 2 menos 1 es equivalente a 1, quedando que la resta octal de 2 6 0 menos 1 5 2 es equivalente a 1 0 6, estos ejercicios fueron más complicados que el vídeo pasado, pero aún falta subir de nivel cuando no sólo tenemos un menos 1 y un más 8, sino tenemos muchos menos 1 y muchos más 8 encima con cadenados en cada columna, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo, así que sigan viendo la lista de reproducción. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo, si fue así no olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal y compartir todos estos vídeos para que más personas aprendan con nosotros, muchas gracias y yo los veo en el siguiente vídeo, bye! ¡Gracias!